Son las 7 de la mañana, 8 minutos, 7, 8 minutos, ya con nosotros nuestro segundo invitado del día, Hamilton Aguilera, él es parte de Revolución Ciudadana, lista 5. ¿Qué tal mi querido Hamilton? Gracias, bienvenido a la invitación de la ciudad al día. Muchas gracias compañero Don Ober, Don Ober Mendoza, muy gentil, por la invitación. Wilmer, muy gentil, compañero Wilmer, por permitirnos compartir un poco de nuestras propuestas, compartir un poco de nuestras historias, gracias aquí a la compañera Soraya Pinargote también por atender aquí, sentir la invitación también y poder participar, y participar con todos los compañeros, todos los habitantes del Carmen que nos están escuchando a este momento. Chévere, chévere Hamilton, bienvenido nuevamente a nuestro espacio de noticias de la ciudad al día, los sábados. Bueno, para conocer un poco más quién es Hamilton, de dónde viene, y bueno, ya sabemos para dónde va, quieres ser alcalde del Cantón del Carmen. Hamilton, cuéntanos un poquito más de tu vida. Ya, gracias. Bueno, una pequeña corrección. Más que ser alcalde, hay una misión mucho más importante que esa que es donde nos conocimos, Wilmer, donde nos conocimos desarrollando las comunidades, porque ese trabajo, más que trabajo, es un voluntariado que uno se impone, es un voluntariado que uno dedica, y no lo dedica de a gratis, lo dedica con algo profundo que está por detrás de eso, y es que nuestra familia, nuestros hijos, y los hijos de todos nuestros compañeros puedan tener días mejores, y es desde la alcaldía, donde nosotros sabemos que desde una prefectura, desde las concejalías, desde las juntas parroquiales, desde los puntos de donde uno toma decisiones, donde el poder político toma decisiones, sabemos que nosotros podemos cambiar la vida de nuestra gente, la vida de nuestros compañeros. Para contestarle la pregunta, Wilmer, vivo en la manga del cura, cerca de 12 años con mi señora, mi hija, produciendo una finca, principalmente cacao, y ahí también he podido trabajar en este voluntariado con el Seguro Campesino, organizando las comunidades en comunas, creando asociaciones, organizaciones de emprendedoras, organizaciones de agricultores, asociándonos, porque estoy seguro que a través de la unidad podemos lograr nuestra fortaleza, la fortaleza que tenemos nosotros, del pueblo, lamentablemente tan dispersa y tan dividida y tan confundida, tenemos lamentables consecuencias, como lo dije alguna vez en la Asamblea Nacional, lamentablemente el 3% de la población del Ecuador, que conforman la élite económica, tiene una representación del 38% en la Asamblea, y ahora más todavía, ahora más, con más gente que se fue para el otro lado, y al menos calculo que tenemos un 70% que representan a las élites, a los poderes económicos del país, que dicho sea de paso, no es el malo ser de la élite económica, lo malo es aprovecharse de esas capacidades, de tener esos espacios de poder para seguir aprovechándose de nuestra gente. Y a través de este trabajo que se ha hecho de voluntariado en las comunidades, durante no los 12 años que vivo en la Mangalcura, sino durante 32 años de mi vida que me he dedicado a trabajar así, es que he logrado trabajar y servir a la patria a través del Ministerio de Agricultura, como Secretario General de Relacionamiento Productivo, y luego como Viceministro de Desarrollo Rural. Bueno, queremos conocer su plan de trabajo. Ya, a ver, tenemos nosotros cinco ejes principales dentro de los que hay que trabajar. Nosotros sabemos que el Carmen es un cantón eminentemente agroproductivo. Al ser un cantón eminentemente agroproductivo, es muy importante que nosotros nos dediquemos a desarrollar el agro como una de las bases principales para generar economía. Generar economía genera empleo. Generar empleo disminuye las tasas de inseguridad, porque ya se facilitan mejores ingresos para nuestra gente. Y el agro se puede trabajar claramente desde la alcaldía, en trabajo mancomunado, en trabajo compartido con la comunidad. Es decir, existen mecanismos que se pueden aprovechar, que están explícitamente registrados en la Constitución, en las leyes, en la normativa del país, para poder ejecutar. No podemos venir a decir, esta no es mi competencia. Si nosotros vamos a administrar un cantón, es nuestra competencia el bienestar de nuestra gente y el desarrollo de nuestro cantón. Eso como un primer elemento, un primer elemento el desarrollo del agro. Tenemos como otro elemento muy importante, es algo que justamente les escuché hablar hace un momento, y es verdad, tanto desorden en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es una ciudad, esto parece un pueblo de esos olvidados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el Carmen? Que tenemos tanto desorden en el tránsito, tanto desorden en las ventas, tanto desorden en todo. No podemos tener un mercado digno de nuestra población y de nuestros comerciantes. Nuestros comerciantes merecen un espacio digno para poder vender, para poder comercializar nuestros productos. Los productos que producimos aquí, en el Carmen, y que bueno, vienen de otras ciudades también. Entonces, eso significa desarrollo planificado de nuestra ciudad. Y eso no es difícil, es solamente querer hacer las cosas bien y no querer mantener el desorden, para de ese desorden aprovecharme y aprovecharme en el poder. Eso como un elemento importante. El tercer eje, el central, que lo voy a tocar de final, porque pensamos nosotros, desde la revolución ciudadana a lista 5, que ese es el eje principal, en torno al cual giran todos los demás. Tenemos un siguiente eje, que es competencia directa de los gobiernos autónomos descentralizados cantonales, que son los convenios internacionales. No se ha aprovechado los convenios internacionales. Hay tanto dinero en el planeta que se destina para desarrollo de las comunidades, desarrollo de las ciudades, desarrollo agropecuario, que si se lo maneja bien con un proyecto y se cumplen los objetivos del proyecto, este dinero son préstamos no reembolsables. ¿Qué significa? Es dinero que entra y que no va a salir mientras se cumpla con el propósito para que se adquirió. No, obviamente, estas instituciones, organismos no gubernamentales a nivel internacional, si no se cumple con el proyecto, si no se cumple con los objetivos planteados, sencillamente te lo cobran el dinero y te lo piden que te lo devuelvas y que finalmente no ocupaste lo que tenías que ocupar. Pero si lo haces bien, eso funciona. Y finalmente, algo que está conectado directamente, finalmente dentro de los cinco ejes, algo que está conectado directamente con el agro es justamente la industrialización de nuestros productos. Es increíble, es increíble que todavía en nuestro país sigamos nosotros proveyendo de materia prima a todo el país y a todo el planeta. ¿Cómo es posible que sigamos nosotros proveyendo de cacao y la vuelta de correo nos envían chocolate? El mejor chocolate del mundo, hecho en un país que no tiene una sola planta de cacao. O sea, realmente es increíble. ¿Cómo es posible que nosotros sigamos con el problema del plátano? Tres dólares una caja de plátano, cuando podemos sacar 35 dólares libres, porque 50 dólares podemos sacar una caja de plátano si la convertimos en chifle. Descontemos los 15 dólares, que es el costo de la operación, y tenemos 35 dólares directos al bolsillo del productor, mejorando la calidad del chifle que se comercializa, porque con mayor competencia va a mejorar la calidad, mejora entonces también el producto para nuestros consumidores. Aquí también pueden entrar productos orgánicos, productos agroecológicos, etc. Entonces tenemos eso, solo por poner dos ejemplos, el cacao y el plátano, pero con todo se puede hacer, con las frutas, extrayendo la pulpa de las frutas, haciendo mermeladas y todo para exportación y consumo interno, y además consumo local. Pero como les dije, finalmente les digo cuál es el tercer eje en torno al cual gira todo, que es el desarrollo humano. Si nosotros no permitimos un verdadero desarrollo de nuestra gente, imposible que ninguno de los otros cuatro ejes funcione. Por eso como punto central, como eje central, tenemos nosotros el desarrollo de nuestra gente, de las personas, del ser humano, desarrollar esa hermosura, esa belleza de la gente manavita, que sabe recibir con tanto calor, con tanto amor a las personas. Todo el mundo, en el país, toda la gente del país quiere ser manava. Todos quieren ser manava, todos quieren cocinar como los manavas, todos quieren tener unas playas como los manavitas. ¿Y por qué será? Por esa potencialidad que tenemos de la gente. Las playas no son nada si no hay la gente que sepa recibir bien. Asimismo, nuestros productos y nuestros cantones, nuestras poblaciones de manaví, no son nada si esa gente no mantiene esa calidez, esa belleza que es tan apreciada, no solamente aquí en el país, sino en todo el mundo. Básicamente, eso le puedo resumir en líneas gruesas, ¿no? Cuál es el plan de trabajo con el que nosotros estaremos a partir del 24 de mayo trabajando. En los convenios internacionales, vamos a formar un equipo. Desde el tercer día, va a comenzar ya a trabajar un equipo a nivel internacional, captando todo ese dinero que hay por toda parte del planeta. Entonces, es sencillamente… Y ese dinero nos sirve para desarrollar el agro, para enviar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a que hagan intercambios estudiantiles, a que se preparen en el exterior y a vuelta de esa preparación, puedan ejecutar todo ese aprendizaje en nuestro cantón. Son elementos muy importantes, hay mucho para detallar, los 25 minutos que tenemos no nos va a alcanzar, pero estoy aquí presto para contestar todas las inquietudes que ustedes tengan al respecto. Señor Hamilton Aguilera, bienvenido una vez más acá a la Ciudad al Día, deseándole pues que todo lo que usted quiere hacer, todo ese sueño por cristalizar para la ciudadanía del Carmen y todos sus alrededores, sea realidad. Usted hablaba del desarrollo del agro para generar mejores riquezas, para que al tener mejores ingresos la ciudadanía baje la inseguridad que hay dentro del cantón el Carmen y hablaba también sobre competencias directas a través de convenios internacionales, estamos hablando de las ONG, ¿verdad? Cuando hablamos de esas ONG y de esos proyectos, ¿cuál es el más prioritario que usted cree que empezaría en el caso de que usted llegara a ser el alcalde de nuestro cantón? Bueno, con el favor de Dios y con el apoyo de nuestra gente porque siempre hay que ponerlo a Dios por delante, estamos confiados de que en el Carmen la gente quiere un cambio, un cambio verdadero y un cambio verdadero no se hace con la misma gente, un cambio verdadero se hace con nueva gente y realmente no puedo decirle con propuestas nuevas porque primero hay que satisfacer las propuestas que no se han cumplido durante décadas y eso es muy importante. ¿Qué es lo más importante? Se lo dije en el desarrollo de los ejes a grosso modo, para nosotros lo más importante es el ser humano, el ser humano por sobre todas las cosas, lo primero que tenemos que hacer es preparar a nuestra gente para que pueda aprovechar todas las capacidades que tenemos para que podamos nosotros controlar esos casi 40 millones de dólares que llegan al Carmen como presupuesto del Carmen para que sea aprovechado hasta el último centavo en desarrollo de la comunidad para que podamos nosotros formar esos equipos y puedan atraer los capitales no solamente de ONG también tenemos gobiernos que quieren colaborar con el desarrollo del Ecuador, Japón, Suiza misma, Alemania, Francia, la misma Rusia, China, tienen capitales que pueden llegar acá, capitales frescos que pueden llegar acá en calidad de préstamo o como préstamos no reembolsables que son muy importantes para poder comenzar a desarrollar las capacidades de nuestra gente e inmediatamente el desarrollo del agro es indispensable pero eso es una condición sin ecualón no puede no puede postergarse más el desarrollo del agro necesitamos desarrollar el agro necesitamos cambiar la forma de producción de nuestra gente y nosotros ya lo hemos implementado yo no vengo aquí a contarles cosas vengo a decirles a informarles lo que nosotros venimos implementando desde hace muchos años con estas brigadas de desarrollo de cultivos brigadas de para poder manejar los datos ganaderos estas brigadas que son expertas en manejar estas cosas nos han dado muestras de cómo mejorar la calidad y la cantidad de la producción agropecuaria no solamente cultivos también ganado entonces ya tenemos experiencia en esto usted representa en otras palabras a la anterior listas 35 con nuestro ex presidente Rafael Correa ahora son 5 y se siguen llamando revolución ¿verdad? revolución ciudadana de alguna forma me habla del eje más importante que es el desarrollo del ser humano al inicio usted empezó hablando de la seguridad de los hijos hablaba sobre que los hijos de cada una de nuestras familias tengan días mejores yo tengo una inquietud tremenda que cuando usted como candidato alcalde por la lista 5 su eje principal central antes de desarrollar todos los cuatro ejes que ha manifestado el eje principal que es el desarrollo del ser humano ¿cómo se logra esto cuando anteriormente en el año 2013 por ejemplo en el enlace número 512 el enlace ciudadano 512 el expresidente Rafael Correa permite portar al consumidor hasta 10 gramos de marihuana y el uso de estupefacientes manifestando él que se debió hacer esto ya no dentro del hogar sino que se debe consumir en la vía pública al principio manifestaba de que podían hacerlo en cualquier lugar consumir droga luego de que lo hagan dentro del hogar consumir droga ¿usted cree que con esto estamos desarrollando el ser humano? Doña Soraya a ver tenemos que ser un poco más precisos con la información que nosotros enviamos a nuestros oyentes acordémonos que es una responsabilidad muy importante la que tenemos nosotros cuando estamos frente a los micrófonos y es muy muy importante que el mensaje sea muy claro preciso y se ajuste a la realidad podemos revisar ese enlace para discutirlo revisándolo pero ya le puedo anticipar a usted a los compañeros a todos los oyentes que están escuchándonos en este momento el tema que me acaba de decir antes de eso quiero también decirle una cosa nosotros fundamos el movimiento Alianza País Patria Altiva y Soberana que lamentablemente al igual que como se quieren ahora llevar el país los traidores de la misma manera se quedaron con el movimiento y se quedaron con los muebles se quedaron con los edificios pero no se quedaron con la gente la 35 ya no es más Rafael Correa ni Revolución Ciudadana la 35 es de los traidores y como decimos ni un voto más a los traidores porque si traiciona una vez va a traicionarnos siempre y ya nos traicionaron al pueblo no a Rafael Correa no a los revolucionarios a todo el pueblo traicionaron esta gente que se quedó en la 35 por un lado y nos han recibido en el movimiento de fuerza compromiso social para poder inscribir a nuestros candidatos de la revolución ciudadana y como lo mencioné a inicio también yo no soy un revolucionario de la revolución ciudadana desde la década anterior tengo más de 32 años en la lucha en la lucha por defender la igualdad de acceso a las oportunidades eso eso es socialismo tener igualdad de acceso a las oportunidades no repartir la plata que todos lo tienen para entre todos quiero manifestarle como usted dice que lo que se dice tiene que ser en base realmente a una realidad lo conocemos y estoy en base a la realidad en base a una cadena en base a un enlace que fue el 512 escuchen un ratito del expresidente Rafael Correa o sea yo me me enmarqué en esto porque usted manifiesta que el eje principal es el desarrollo el desarrollo del ser humano ahora si me permite le contesto inmediatamente ahora ya terminado este tema informando que nos abrieron las puertas en el movimiento de la lista 5 para inscribir nuestros candidatos de la revolución ciudadana y gracias a eso dimos dimos la noticia que fue un baño de agua fría para los traidores no pensaban tenernos a nosotros en este momento dando la cara y estamos acá en fin perdone que lo corte pero es que antes que se me vaya la idea en base lo que usted está manifestando habla de traidores habla de los anteriores partidarios de las diferentes personas que estuvieron tuvieron la oportunidad de estar con el expresidente Correa y de hacer todo lo que han hecho verdad todo lo que hicieron la traición a la patria como usted le manifiesta ¿qué va a pasar si Hamilton Aguilera llega al alcalde del cantón El Carmen y se encuentra con un grupo de esos traidores dentro del mismo gobierno municipal ¿qué va a pasar con esas personas con esos empleados con esos servidores públicos? A ver con los servidores públicos ellos son servidores públicos son dos cosas diferentes el servidor público está ahí trabajando él es una persona quien tiene un contrato de trabajo o tiene un nombramiento de trabajo no tiene nada que ver eso él puede ser partidario de lo que sea a veces muchas veces puede estar confundido por la mala información y la distorsión en la información que le llega mucha gente nuestros electores aún piensan que la revolución ciudadana y Rafael Correa somos 35 y eso es falso la revolución ciudadana y los candidatos de la revolución ciudadana ahora estamos con la lista 5 eso es lo que decimos y obviamente los funcionarios son funcionarios lo que estamos hablando es de los de libre remoción de aquellos que siendo de libre remoción teníamos la libertad de quedarnos ahí o presentar nuestras denuncias y salir que es lo que optaron la mayor parte pero otros se aliaron con los traidores y digo traidores así como tiene que decirse porque están vendiendo la patria pues porque todo lo que dijeron que no vale que no valen las hidroeléctricas las hidroeléctricas que nos salvaron de los apagones acordémonos como era teníamos apagones y ahora exportamos electricidad el trato que teníamos nosotros en el registro civil por favor aquí ni siquiera teníamos una oficina de registro civil cualquiera tenía que irse a cualquier lado la gente del Carmen a registrar en cualquier lado menos en el Carmen que pasa con los hospitales que lamentablemente no se pudo concretar aquí en el Carmen a pesar de haber tenido el presupuesto pero asimismo por trabas por problemas por rencores politiqueros no se pudo construir aquí el hospital pero había la posibilidad ahí tenemos un hospital que se construyó acá en Flavio Alfaro aquí tenemos un terminal aquí en Pedernales entonces estamos cerca con esos elementos que se pudieron hacer siempre que hubo voluntad política para poder favorecer a la población porque esos rencores y esos celos politiqueros no hacen daño pues a Rafael Correa o al prefecto de Manaví eso hace daño al pueblo el pueblo es el que no se desarrolla al que no se le permite desarrollarse entonces esos son elementos muy importantes pero no quiero dejar en el aire el tema del enlace 512 del presidente Rafael Correa este Hamilton pero usted fue parte también de Revolución Ciudadana a ser subsecretario también del Magat secretario general del enlaceamiento productivo y ahora le llama traidores ¿cómo así? ¿qué pasó? no pasó nada me sigo manteniendo en la misma posición y en la misma posición que he mantenido siempre cuando nosotros podemos trabajar en beneficio y en desarrollo de nuestros pueblos a los que hemos defendido siempre tenemos que ir y enfrentar lo que tengamos que hacer pero el momento que se nos pide que firmemos documentos que permitan el desalojo de nuestros hermanos de las tierras que se les entregó en la década ganada en la década de Revolución Ciudadana el momento que se está solicitando que nosotros que nosotros desde el puesto que tenemos como viceministro o como secretario de Relacionamiento Productivo tengamos que firmar documentos que permitan el libre ingreso de arroz del Perú que liberen de la protección a nuestros maiceros para que se pueda para que los industriales puedan introducir maíz a cualquier momento en detrimento de nuestros sembradores de maíz de nuestros agricultores ahí no podemos nosotros seguir ahí se toparon entonces se equivocaron si pensaron que íbamos nosotros los revolucionarios los verdaderamente revolucionarios a seguir el juego para despojar de tierras y para acabar con nuestros agricultores ¿por qué? porque ellos no escogieron un politiquero se equivocaron en ese momento pensaron que tenían un politiquero ahí con quien podían transar pues no fue así yo soy un agricultor y defiendo la posición de un agricultor de un pequeño agricultor y de un mediano agricultor y como entré salí en las mismas condiciones económicas tal vez en peores condiciones económicas porque tuve que abandonar mi finca mientras servía la patria pero no pude continuar con esa gente pero eso sí si es que se pide el espacio si es que se tiene el espacio para aportar al desarrollo de la comunidad pero por supuesto que es lo que estamos haciendo ahora intentando llegar a espacios a niveles de autoridad en donde se toman las decisiones porque es que es desde donde se toman las decisiones que debemos de estar ya estamos cansados de ir y golpear las puertas y estar desde el otro lado para que nos abran las puertas ahora queremos estar del lado que tienen las puertas abiertas en donde no tienen que golpear la puerta para entrar nuestros compañeros y digo nuestros compañeros no digo el pueblo porque el pueblo soy yo discúlpenme compañeros el pueblo soy yo y eso es lo que vamos a defender puertas abiertas y trabajo en territorio ya no más decisiones en consejos a puerta cerrada los consejos tienen que ser tienen que ser a puerta abierta en los parques en las plazas de las comunidades las decisiones como las que estaban hablando hace un momento de organizar la ciudad tienen que ser tomadas con quien con el pueblo el pueblo tiene que conocer que es lo que se quiere hacer el pueblo tiene que opinar y el pueblo tiene que saber muy bien a ciencia cierta quien de sus concejales no está de acuerdo con su desarrollo Hamilton Aguilera siente en el corazón del pueblo del Carmen de todos sus alrededores que va a ser el nuevo alcalde que contará con el voto de todos vuelvo y repito con el favor de Dios antes que nada y la reacción de nuestra gente revolucionaria con eso vamos a hacer pero antes antes que continuemos necesito evacuar el tema del enlace 512 no puedo dejarlo en el aire porque es muy importante que nuestros compañeros lo sepan y quede claro a ver que es lo que pasaba antes de la reforma al código penal a estos sinvergüenzas que trafican con drogas a los traficantes de droga que portan kilos y que envenenan a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestras personas que de alguna manera sienten un vacío en el espíritu en el corazón en el alma por cualquier circunstancia eso no lo vamos a juzgar pero estos tipos que envenenan a nuestra gente eran juzgados de la misma manera como nuestros hermanos que estaban siendo envenenados que estaban enfermos porque la adicción es una enfermedad no es un delito ser adicto es una enfermedad que se puede curar no es un delito sin embargo antes de que el líder Rafael Correa tome en cuenta eso a todos se les juzgaba por igual manera el consumidor se iba tres, cuatro, cinco, seis años preso por portar droga la misma cantidad de sentencia que le daban al traficante la misma cantidad que le daban a este envenenador a esta lacra social con la gran diferencia que el consumidor como es gente que se dedica al consumo la gente que consume generalmente es gente pobre gente del bajo estatus económico él se quedaba pues los cinco o seis años preso porque no tenía dinero para pagar abogados mientras que el traficante tenía medidas sustitutivas salía al mes a los quince días y tenía quien responda por él pagaba fianzas tenía todo el equipo de abogados que lo defienda obviamente porque tenía ese dinero mal habido eso es lo que se cambió y para no ser juzgado de la misma manera permitió el expresidente Correa no es que permitió revisemos bien la ley cómo está la ley se dice que puede portar portar hasta ahí existe una tabla no le puedo decir si son diez gramos cinco o seis no sé usted le ha dicho diez gramos pero se debe revisarlo hay una tabla en donde dice hasta esto el que porta hasta esta cantidad no es cierto que es una una ración o no sé pues una dosis que puede llamarse así una dosis para consumidor el que porta hasta este tiene este tipo de sanción si hay sanción es sancionado no es que puede el que el puede puede consumir en cualquier lado no puede consumir bueno tendríamos que hablar mucho ya el tiempo se nos está yendo encima solo para puntualizar una parte final al lado de mi casa hay un señor que consume droga mañana tarde y noche y le dije al señor de la policía le digo ¿qué podemos hacer con eso? ese lamentablemente la la ¿cómo se llama? la ley lo permite y yo no puedo hacer nada si me meto eso me meto en ley entonces otra de las cosas y ser puntuales porque ya estamos con tres minutos si hablamos del tema de que el apoyo al agricultor es importante dentro de la revolución ciudadana y dentro de los de los mediáticos que tenía Rafael Correa tenemos un problema grande en la comunidad y es una apatía ante los los miembros de la revolución ciudadana frente a la educación porque dijeron vamos a cerrar todas las escuelitas y ahora que los niños caminen por ejemplo yo hice un reportaje por Río Doro para ser más exacto y los niños tenían que caminar digamos cinco kilómetros pero en una ciudad cinco kilómetros representa ¿qué? cinco minutos en el campo representaba tres horas si es que tiene caballos si tiene a pie entonces ¿cómo tratar ese tema? ¿cómo llegar con el mensaje a los hermanos del campo de la manga del cura que sobre todo fueron afectados y que sabemos que es una parte fuerte dentro de las votaciones con ese mensaje claro de decir ¿qué van a hacer ustedes? si ya mataron digamos que la educación y nos obligaron a nosotros como padres a abandonar el trabajo y desde las seis de la mañana o levantarse a las cuatro de la mañana para que nuestros hijos caminen esas tres o cuatro kilómetros ¿cómo llegar con ese mensaje y no tener un poquito de porque sabemos que el hermano cambecino y usted lo conoce son bastante resentidos somos bastante resentidos frente a las acciones que se hayan tomado en su momento ¿cómo llegar con ese mensaje de conciliación con esas personas? Bueno ya se me llevó los dos minutos ya a ver le voy a hacer concreto compañero una cosa es lo que se puede ver desde la ciudad y otra cosa muy diferente la que se vive en el campo yo les invito a revisar justamente después de que hubieron estos rumores esta mala información de lo que acaba de decir compañero Over Visión 360 que no es correísta desde ningún punto de vista sacó justamente un documental que visitó cuatro unidades del milenio así al azar y en las cuatro descubrió cambios muy importantes yo vivo en Santa Teresa ni siquiera en Santa Teresa a cuatro kilómetros más o menos de Santa Teresa los niños vienen desde la Florida donde no había camino donde no había solamente una vía de verano y está a ocho kilómetros ocho punto un kilómetros de Santa Teresa y así llegaban a la escuela de San Camilo de Santa Teresa unos se quedaban en una escuelita de la Florida pero los que querían algo mejor de educación para sus hijos los enviaban hasta Santa Teresa igual viajaban todo ese trayecto pero tengamos en cuenta y seamos claros con esto queremos decir que una escuela rural unidocente en donde una maestra o un maestro atiende a 60 niños en una misma aula con pisos de tierra a veces sin cubierta con huecos por todos lados con paredes de caña va a hacer o va a traducir mejor educación mejor formación va a transmitir mejores enseñanzas académicas a los niños discúlpeme se lo contesto desde ningún punto de vista desde ningún punto de vista esa es la visión justamente de las oligarquías que quieren mantener a nuestra gente así en la ignorancia sin una visión de mundo sin laboratorios ellos no sabían que era un laboratorio de química que era un laboratorio no sabían que era un profesor de música no sabían que era un profesor de educación física ni siquiera tenían un profesor para cada aula no tenían conexión a internet que ahora la tienen gratuita en todos los centros educativos de hecho usted ve jóvenes sentados apostados en las veredas de los centros educativos conectados a internet porque es gratuito y eso no lo tenían antes pero claro la oligarquía que también existe aquí en el Carmen y que ahora también está terciando para ocupar la alcaldía esa oligarquía es la que quiere tener y quiere tener esas fábricas porque así las llamo yo fábricas de mano de obra barata quieren seguir teniendo jornaleros baratos pero ahora son jornaleros que tienen bachillerato que tienen un título de bachiller pero siguen siendo jornaleros porque la visión no va a cambiar en ese tipo de educación perdóneme compañero eso no va a cambiar la visión de nuestros jóvenes no cree que lo que usted manifiesta solamente son membretes figuras usted manifiesta que en el sistema educativo y hablando del Carmen por ejemplo dice hay niños que no conocían tener un laboratorio nosotros aquí tenemos un colegio estamos hablando de la ruralidad hablamos sí estamos hablando de la ruralidad pero estamos hablando en términos generales también de la educación porque cuando usted se enmarca a la educación tenemos esto tenemos lo otro se están enmarcando ya no solamente en el sector rural sino en toda la población no a ver estamos hablando del tema rural en la ruralidad eso es lo que pasa esa es la realidad en el sector rural el sistema educativo está mucho mejor entonces que en el sector urbano por supuesto es que lo que pasa es que eso le digo es la visión que se tiene de ciudad pues es bien fácil y yo discúlpeme que se los diga con ejemplo yo con todo respeto con todo respeto creo que somos ciudadanos más allá de que usted sea ejerciendo el periodismo y que yo sea en este momento un candidato pero yo siempre he sido un dirigente un activista político siempre toda mi vida desde que me acuerdo pero estamos hablando y lo criticado en el ministerio de agricultura una cosa es producir en el campo y otra cosa pues de sentarse en un edificio en un sexto piso de un edificio con aire acondicionado conexión a internet y empezar por twitter y empezar por facebook a criticar como se tiene que mejorar el campo gente que lo único que sabe del campo es comer zanahoria pues lo mismo sucedió en la revolución cerraron escuelas que ellos no conocían la realidad no no a ver compañero tal vez usted no lo sepa tal vez usted no lo sepa pero para poder hacer esa no me acuerdo como se llamaba concentración nuclearización no me acuerdo como se llamaba el término porque yo no trabajo ni he trabajado con el sector educativo de cerca pero en ese momento unificación exacto nos llamaron a toda la población a la dirigencia y a la población a reunirnos en las diferentes escuelas en el campo algunos sectores nomás se cerraban la ejecución puede ser que haya pasado así porque hay de todo pero la disposición hasta donde yo sabía porque yo no era funcionario de la revolución ciudadana pero hasta donde yo supe la disposición era socializar analizar y ver cuáles eran las ventajas y las decisiones que se tomaban entre todos como vamos a comparar lo que tenemos y usted conoce Wilmer esa unidad pluidocente creo que se llama en Santa Teresa esa unidad del milenio que lamentablemente este gobierno no quiere darle paso para que se abra en Santa María esa unidad que se abrió acá en el encampamento en la palizada como vamos a comparar esas unidades más allá de lo que se critique con la educación que antes teníamos con un maestro o una maestra teniendo que preparar a 60, 40, 30 niños en una misma aula de diferentes grados eso discúlpeme desde ningún punto de vista estable pero tenemos que entender una cosa a ver lo que necesitamos nosotros es desarrollar el camino ir para adelante saber hasta donde tenemos ir cuál es la potencialidad que tenemos tenemos potencialidad en nuestra gente principalmente el centro de nuestro desarrollo luego tenemos potencialidad en el agro nos falta planificar para poder desarrollar la ciudad nos falta entender eso es lo que estamos hablando esa visión de mundo entonces yo no entiendo cómo es que todavía estamos peleándonos porque los vendedores de esta calle están estorbando para el paso y no vemos que existe una gran probabilidad cuando nosotros podemos no crear un mercado municipal que vale la pena que lo haya ya es hora de que lo tengamos pero pensemos en un mercado regional esa es nuestra propuesta un mercado regional que pueda abastecer al país y vienen desde todo el país a comprar nuestros productos al comprar nuestros productos desde todo el país tenemos aquí se mueve hotelería se mueve turismo se mueven restaurantes mecánicas se mueven todo 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 cuando yo voy a la sierra cuando voy a Quito no me olvido de traerme un poquito de pan porque a nuestra gente le gusta bastante le gusta bastante el pan entonces traigo el pan la gente que venga de todos lados del país va a llevarse de aquí algo pues algún producto que nosotros tengamos para poderle ofrecer y va a llevarse eso va a dinamizar la economía dinamizar la economía son mejores ingresos para nuestra gente mejores ingresos para nuestra gente es menos niños en las calles vendiendo flores o buscando un poquito de comida para poder meterse al estómago porque esta gente son hijos de familias que no tienen suficientes ingresos entonces mejoramos incluso la inseguridad es decir en lugar de que haya tanta inseguridad tantos niños expuestos a la delincuencia las drogas incluso al secuestro para poder utilizar los órganos estos niños o cualquier otra cosa que pueda pasar las familias van a tener mejores ingresos es decir desarrollar el agro crear agroindustrias planificar la ciudad y eso significan obras significa trabajo para nuestra gente y es trabajo para nuestra gente vuelvo y repito es ingresos buenos ingresos mejor desarrollo nuestro peor enemigo es el tiempo apenas nos quedan 14 minutos viene el deporte en la parte final por qué votar por hamilton aguilera h barria compañero muchas gracias antes que nada quiero agradecerles mucho porque vale la pena estas conversaciones estas discusiones si se quiere para poder entender algunos temas entender y conocernos conocer nuestros puntos de vista yo les voy a decir lo que siempre digo en todas las asambleas a las que nos invitan no yo no pido el voto para hamilton yo le pido a la población del carmen y de todas las comunidades aledañas que nos están escuchando incluso para que transmitan a sus familiares a sus amigos a sus vecinos que solamente lo que necesitamos es que reflexionen su voto no podemos nosotros querer tener un destino diferente si seguimos cometiendo los mismos errores no podemos nosotros seguir dejando en las mismas manos de la misma gente el destino del carmen para que nos pase una cosa diferente va a pasar lo mismo queremos cambio entonces votemos por el cambio elijamos el cambio yo no le estoy diciendo que hamilton aguilera es el cambio eso lo decidirá la población la población será quien decida que significa cambio y ellos sabrán discernir que es cambio lo único que yo estoy poniendo acá es una alternativa tenemos gente en nuestra lista emprendedores y emprendedoras de el carmen y de las comunidades aledañas que están formando parte de de los candidatos a concejales de el carmen obviamente no tenemos el poder económico que ostentan otras personas pero si tenemos el corazón y tenemos el pueblo del carmen ya es decisión del carmen que decida que futuro tiene no olvidarnos también es una frase muy importante cada pueblo tiene el gobernante que se merece con nosotros Hamilton Aguilera Cheverría Revolución Ciudadana lista 5 la próxima semana dos invitados más aquí en la ciudad del día a la pausa nos vamos ya regresamos con deportes chau 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 Gracias.